Recién incorporados al proyecto de innovación agropecuaria local, rectorado por el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, productores de municipios Jaruco desarrollan un conjunto de acciones dirigidas a consolidar las transformaciones que en materia de innovación requiere el territorio. Se constituyeron los geales, que son los grupos de innovaciones locales de grano, se han constituido de frutales, de ganado menor, de flores, trabajando fundamentalmente buscando la coordinación principal del productor con su interés sentido. Jaruco Motín en pequeñas áreas estamos buscando alto rendimiento en esta área, ese es el objetivo que va a perseguir el Cial. Entre las principales metas está el fortalecimiento de un sistema de innovación agropecuaria local para la generación de beneficios económicos. En tal sentido se realizan capacitaciones con un enfoque participativo. Nosotros esperamos que a través del Cial haya un impulso grande en la introducción de la tecnología y de los cultivos principales. Y fundamentalmente también el Inca nos está apoyando con la parte de asesoría, con los productos que ellos hacen para tener alto rendimiento y que la planta los pueda adquirir de mejor forma desde un punto de vista orgánico. En la actualidad está vigente la cuarta etapa del proyecto, que permitirá consolidar entre el campesinado la utilización de las buenas prácticas agrícolas en torno a mayores producciones y equidad de género. Desde Mayabeque, Yaremi Madero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.